Bueno, muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de cuando estén viendo esta grabación o esta presentación rápida por acá, profesor y oyentes que estén por acá acompañándome el día de hoy Mi nombre es Gerardo Chávez Solís, soy estudiante activo de la carrera de licenciatura en docencia de la Universidad San Marcos y básicamente pues esta exposición que voy a hacer a continuación corresponde al primer parcial de la materia de desarrollo de habilidades comunicativas con el profesor Carlos Cotto Sáenz Bueno, en este caso, como pueden ver en esta primera diapositiva, les voy a hablar un poco de lo que sería la silografía Muchos tal vez sabrán a qué me estoy refiriendo ahorita, otros probablemente de momento no y es algo que pues esperamos aclarar a continuación En este caso, a modo de introducción, básicamente pues comentar que básicamente el arte como pues parte fundamental de la historia del ser humano ha estado presente desde los inicios pues del mismo, digamos del mismo ser humano en este caso tal vez no considerado como arte como tal en sus orígenes sin embargo pues siempre encontramos pues representaciones gráficas, digamos de diferentes objetos y demás, digamos por ejemplo en pinturas rupestres pues que datan básicamente del paleolítico, neolítico pues donde los humanos pues primitivos plasmaban como les comentaba pues vivencias cotidianas ciertos elementos, criaturas, eventos cotidianos en general que posteriormente pues plasmaban en lo que sería paredes de grutas o cuevas en su momento como les comentaba no fueron tal vez considerados como arte como tal por los mismos miembros tal vez de esas comunidades primitivas sin embargo pues a través de la historia pues poco a poco se fueron o se fue categorizando digamos como tal muchas pues han sido las representaciones artísticas que han abarcado que ha abarcado perdón el ser humano a través de su historia por ejemplo tenemos incluso desde la escultura en antigua Grecia o Roma esculturas en mármol, esculturas en bronce hasta incluso por ejemplo la pintura pasando justamente por estas épocas también la antigua Grecia, antigua Roma épocas un poco más recientes y se puede considerar de esa manera periodos como por ejemplo el barroco el romanticismo, el expresionismo hasta llegar incluso pues al arte contemporáneo sin embargo pues una de las expresiones artísticas que podrían llamar más la atención y que pues justamente es la que nos atañe en este caso y que justamente como les comentaba al inicio no es tan reconocida como las demás corresponde justamente a la silografía conocida pues también como grabado en madera según Jordano básicamente a mediados del siglo XV la silografía se convirtió pues en un recurso imprescindible primero pues para la decoración, ilustración de libros y posteriormente como medio de reproducción ya que pues posibilitaba la composición de texto e imagen en una misma matriz pues lo que agilizó la reproducción y difusión y permitió justamente sustituir el arcaico método de reproducción basado en copistas que justamente eran personas, individuos que se encargaban de realizar copias a mano de pues textos escritos perdón y pues ilustraciones y demás básicamente utilizaban los inicios como técnica para la elaboración de estampados textiles posteriormente sirvió de gran ayuda para el desarrollo y reproducción de obras escritas sobre papel justamente en lo que sería la región de China alrededor del siglo VII básicamente en esencia y para ponerlo en palabras sencillas fáciles de entender también porque no es una técnica compleja sin embargo pues si tal vez es necesario ponerlo pues en en palabras un poco más simples más fáciles de entender esa técnica puede considerarse justamente como la elaboración de sellos sellos sobre madera cuando pensamos en ello pues básicamente pensamos en los sellos tradicionales una superficie de hule en la mayoría de los casos con algún tipo de diseño en relieve que al ser presionado contra una superficie pues con tinta digamos en dicha superficie el hule en madera digamos absorbe esa tinta y pues permite realizar reproducciones del diseño que pues esté digamos tallado por decirlo de alguna manera en lo que sería el sello como tal en estas imágenes podemos ver ejemplos digamos de lo que nosotros podemos considerar como sellos tradicionales digamos en este caso y pues que todos sabemos básicamente cómo funciona la silografía como tal es muy similar pero es un poco más complejo digamos en este caso para iniciar pues muchas veces se toma como base una matriz de madera una plancha de madera como la que tenemos por acá en la imagen a la izquierda el tipo de madera puede variar puede ser madera de cedro usualmente sería como la más conocida incluso puede llegar digamos a utilizarse esta madera más conocida como MDF madera comprimida digamos que es como un poco más accesible es un poco más barata muchas veces pero tiene ciertos detallitos que vamos a ver un poco más adelante una vez ya seleccionada la plancha de madera o la superficie de madera básicamente lo que se procede digamos es a lijar esta superficie en la superficie de madera pues dependiendo como les comentaba como les comentaba también del tipo de madera puede variar su textura la misma beta digamos de la madera la dureza como tal lo cual pues puede ser un factor determinante en el resultado la impresión final con respecto a lo que serían las lijas se pueden utilizar diferentes grosores desde los más gruesos por ejemplo de 80 granos hasta las más finas esto es un proceso gradual se lija primero con 80 se pasa por ejemplo a una lija 100 tal vez después 500 y demás hasta llegar a una más fina como les comentaba 1500 puede ser con el fin de lograr pues una superficie lo más lisa y uniforme posible una vez lijada la matriz esta se puede pintar de algún color oscuro contrastante puede ser con ayuda de tinta china alguna pintura por ejemplo acrílica que sea pues un poco diluida en agua esto con el fin de que pues no deje ningún tipo de grumo sobre la superficie ya que eso puede alterar digamos la impresión al final y posteriormente si se tiene disponible se transfiere el diseño a trabajar ya sea a mano alzada se dibuja directamente sobre la plancha o con ayuda de algún tipo de papel de transferencia como por ejemplo papel carbón en la imagen de la derecha podemos ver que justamente esa plancha muy posiblemente de MF fue pintada intervenida con este color verde turquesa tal vez esto con el fin de que pues el artista digamos a la hora de transferir el diseño pues tenga una visión pues clara de lo que es lo que va a tallar que es el diseño que pues quiere tallar en este caso de la madera básicamente una vez ya transferido el diseño con ayuda de herramientas conocidas como uvias que pues pueden observar en la parte izquierda de su pantalla estas pues tienen filo son bastante o deberían ser bastante filosas y con ayuda de estas herramientas se procede a retirar básicamente material de la plancha de madera básicamente esto se realiza pues con cuidado digamos considerando que básicamente el material que sea retirado va a ser pues el color blanco en la impresión final ya que lo que pues será impreso como se mencionó anteriormente será justamente el relieve eso lo podemos ver tan claramente en la imagen de la derecha esas partes esas secciones que la persona a la izquierda está retirando con ayuda de esas gubias pues serán blancos en el resultado final ya una vez extraído el diseño se procede a entintar la preparación de la tinta es un tema totalmente aparte sin embargo a modo de reseña rápida se puede utilizar tinta offset por ejemplo esta tinta es bastante espesa puede ser bastante chiclosa yo recuerdo en mis épocas de estudio en el taller también era una tinta bastante bastante espesa había que diluirla por ejemplo con aceite que la hacía un poco más más flexible por decirlo de alguna manera además un poco más noble a la hora de pues trabajarla ya una vez digamos preparada la tinta esta se esparce digamos sobre una superficie idealmente vidrio digamos como podemos ver en la imagen izquierda con ayuda de un rodillo de goma que pueden observar también un ejemplo del mismo en la parte derecha de la pantalla justamente el rodillo se carga de tinta justamente en esta superficie que les comentaba y se pasa el rodillo sobre la matriz a imprimir básicamente el rodillo al ser de goma no es un material suave digamos del cual está hecho el rodillo y el rodillo justamente no va a ingresar sobre las zonas blancas que se desean imprimir justamente va a pasar sobre la superficie que pues se desea intintar que se desea imprimir y pues no debería haber ningún tipo de problema si se retiró el material digamos de forma adecuada una vez cargada la matriz de tinta se coloca sobre ella el papel de impresión tradicionalmente se utiliza un papel de bajo gramaje un papel delgado digamos usualmente en el taller recuerdo que usábamos papel de arroz japonés tradicional básicamente el papel puede variar eso en realidad eso no es algo determinante sin embargo bajo gramaje usualmente puede ser lo más recomendable ya que si es un papel muy grueso si va a costar tal vez un poco que pues el diseño se transfiera como tal a no ser que se utilice algún tipo de prensa o rodillo ya pues un poco ya pesado ya industrial digamos en este caso pues estamos refiriéndonos a un proceso de silografía pues meramente artesanal artístico por decirlo de alguna manera básicamente básicamente ya una vez colocado el papel sobre la superficie se utiliza un elemento conocido como baren el cual pueden ver digamos en las manos de la persona que está pues entintando por ahí ahí pueden ver justamente lo que sería la plancha de madera por acá el papel bajo gramaje y acá está haciéndole presión justamente con lo que sería este este elemento es un elemento plano que justamente al hacer presión sobre la superficie es lo que va a realizar digamos la impresión como tal a grandes rasgos digamos esa sería pues la el proceso general digamos de impresión a un solo color alto contraste usualmente también conocido como alto contraste pero existen pues técnicas que logran resultados pues más variados el uso de la tinta también depende de lo que se vaya a imprimir depende del artista justamente de lo que quiera transmitir de la obra como tal ya eso pues son variaciones que pues se toman en cuenta antes justamente en el proceso de planeación de la obra como tal incluso se puede llegar a utilizar acuarelas también por ejemplo pero justamente siempre basados en el mismo principio la complejidad de las obras ya eso es independiente del artista como tal en la parte derecha de la de la pantalla pueden observar un diseño que pues para algunos puede no ser muy complejo plastas de color digamos sólidas digamos sin ningún tipo de textura aparente o algo por el estilo y en la parte izquierda podemos ver un trabajo un poco más elaborado más ornamental y que pues si puede llevar un poco pues más de trabajo esta técnica a mi parecer es una de las más ricas en el área de grabado que es justamente mi área de especialización universitaria y pues ya que existe también otros tipos de grabado por ejemplo grabado metal lo que conocemos actualmente como serigrafía la litografía por ejemplo sin embargo la riqueza visual que le puede otorgar la beta de la madera como podemos ver en esta imagen es pues insuperable digamos utilizar por ejemplo una madera ya trabajada como MDF que es industrial no va a lograr digamos un resultado una riqueza como estas betas las betas serían esta textura estas pequeñas líneas que queda que serían pues atributos meramente digamos de la madera que se esté utilizando en ese momento por más que se elige la madera pues no va a desaparecer esa beta y es justamente digamos esa parte de la riqueza digamos que pues tiene como tal esta técnica así a grandes rasgos y muy a grosso modo esta sería básicamente una breve explicación de esta técnica que personalmente me apasiona muchísimo lastimosamente por cuestiones pues de tiempo y además no he logrado digamos retomarla espero retomarla en su momento ya que si justamente en mis tiempos justamente en el taller era bastante entretenido era muy interesante digamos el proceso de impresión justamente recuerdo que en este tipo de impresiones se trabajaban impresiones seriadas por ejemplo se intentaba por ejemplo en el taller que las impresiones fueran lo más similares posibles se trabajaba un sistema de impresión de unas 10 impresiones que fueran lo más similares posibles eso sería considerado como una serie y pues justamente les quería comentar más o menos como era digamos el proceso como tal y justamente digamos estas pequeñas intervenciones digamos de mi propia experiencia y justamente digamos en el taller de pues de arte espero pues que esta brevísima digamos explicación haya sido de su interés y muchísimas gracias por su atención que tengan un buen día gracias gracias